¡Hola amigos! Soy Román Mateo, otra vez desde la Escuela de Blues de Madrid. Hoy les quiero enseñar la introducción de un tema de Maddie Waters, una introducción clásica también, en el estilo de Maddie y de Jimmy Rogers. El tema es She Moves Me. Y la introducción comienza con una frase en slide. Que tiene la característica, esta frase de Maddie, que en tres trastes, Maddie completa una frase de cuatro notas, o sea que divide de una variedad distinta. Nos puede resultar un poco extraño. Remata la frase en el quinto grado, de Mi que es Si, y luego termina con el turn around típico de Maddie y también de Jimmy Rogers y tantos otros de esa época, a partir del acorde dominante de Mi, hasta llegar en la cuerda 2, en el quinto traste, y rebatar el turn around con esta frase a partir de este acorde, basado también en el Mi dominante. Recordemos que los turn around siempre empiezan en el segundo tiempo del anteúltimo compás, en una estructura de 12 compáses de blues, siempre en el segundo tiempo del anteúltimo compás. Este tema también tiene una anécdota, que cuando fue grabado el batería de la sesión, uno podía atar con el ritmo, entonces quien cogió las maquetas fue Leonhard Chess, que no era músico, sino el dueño del estudio. Así que lo que está grabado ahí, ese bombo que se escucha, es de Leonhard Chess. Y la segunda curiosidad, más importante todavía, es que este tema, en realidad, este tema junto con Stile Full, que era el otro tema que se grabó en esta sesión, marcaron el día de la independencia de la armónica, porque en el estudio solo había un amplificador para todos, donde enchufaban sus guitarras Maddie Waters y Jim Rogers, y en esta ocasión decidieron dejar afuera al bueno de Jim Rogers, para que Little Walter, que hasta ese momento amplificaba su armónica a través del micrófono, para que él pudiera amplificar a través del amplificador de guitarra. Así que eso fue un cambio que revolucionó el sonido de armónica. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto con más vídeos.